Música Tenemos un caso super exitoso y un hito territorial en donde una empresa multinacional tomó esta premisa y en un campo que está ubicado en el partido Leandro de Nialén lindante a la localidad rural de Fortinacha empezó a hacer una forestación en toda esa área periurbana que tiene en donde el campo limita con esta localidad rural con el objetivo de no hacer más agricultura tradicional e incorporar un sistema productivo amigable con el ambiente sin uso de agroquímicos y que aparte sume al paisaje rural Entonces lo iniciamos el año pasado hubo algún retraso con esto de la pandemia no sabíamos si podíamos llegar a hacerlo o no así que tuvimos un retraso trabajamos, nos empezó a asesorar la misma empresa que nos brindió los materiales que es Ecoforestal de Córdoba plantamos una densidad de 625 plantas por hectárea con el material Conti 2 nos extenderemos unas 15 hectáreas más para abarcar la totalidad de la zona de exclusión y sí, nos hizo pensar un poco más en el largo plazo veníamos de márgenes medio anualizados o cultivos pensando a 6 meses a ya pensar en algo de 15 años Este establecimiento forma parte de la red forestal del noroeste bonaerense es una red de más de 100 integrantes entre contratistas, productores, forestadores con larga trayectoria nuevos forestadores, técnicos y profesionales de INTA donde articulamos para apoyar y fortalecer todas estas iniciativas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!